Yo quiero referirme a un planteamiento que ha hecho el presidente de la República el 28 de julio. Ha dicho que va a convocar a un gran acuerdo político al que ha denominado el Pacto Perú. La pregunta que me hago, porque creo que el presidente tiene buena intención, además creo que tiene buenas ideas, ha hablado de salud, de educación, de institucionalidad, de lucha anticorrupción, ha hablado de mejorar la economía. Lo que me preocupa es con quién va a firmar ese pacto político. Lo va a hacer con Keiko Fujimori, que acaba de fundar su escuela naranja, donde imagino que van a enseñar cómo boicotear un gobierno, cómo blindar corruptos, cómo obstaculizar la justicia, cómo recibir plata de manera clandestina de empresarios que no creen en la democracia, pero sí quieren comprar su candidato. Con ella va a suscribir este pacto, lo va a suscribir con acción popular, donde los hacendados, que en los últimos tiempos se han fujimorizado con entusiasmo y que hoy día literalmente quieren comprar el partido, lo va a hacer con ellos. Ellos que en su próxima elección interna no van a discutir el pensamiento del presidente Belaunde, no van a discutir los principios del señor Pañagua. Ahí lo que va a primar es Villetera Matagalán. Con ello va a firmar el pacto, o lo va a firmar con Unión por el Perú, que fundó Javier Pérez de Cuellas, pero ha terminado en manos de uno de los revendedores más expertos de la política peruana, que se la vendió antes a Ollantumala, a Castañeda, a la señora Capuñay. O lo va a firmar directamente con Antábulo Humala, que ha dicho que fusilaría a todos los vicepresidentes, dentro de los cuales está también el presidente Vizcarra. O va a firmar el pacto el presidente Vizcarra con Podemos Perú, que es propiedad de un investigado por lavado de activos, que lo único que quiere es traerse abajo la SUNEDU, porque cerró lo que él llamaba universidades, y que en realidad eran una fábrica, una fotocopiadora de títulos, pero que no te daban ningún conocimiento. O lo va a firmar con el partido morado, que su líder, su presidente, acaba de casi suplicar que se incorporen a su partido algunos líderes políticos que aparecen en las encuestas para acabar de salvar su partido, que han aflarado por su propio comportamiento. El presidente se equivoca y se tropieza otra vez con la misma piedra, porque él ha logrado demostrar que la política no es representativa, y ahí está el centro de lo que hay que cambiar. El pacto debería procurar hacerlo con lo que no están representados, los trabajadores, las mujeres, los colegios profesionales, las comunidades indígenas, los microempresarios, los agricultores, los que protestan en espinar, porque si no abre su convocatoria para que ésta pueda hacer participar a todos los que no han tenido voz durante todo este proceso y que han creído en él, pues no va a ser posible que se den los cambios que él está esperando. Por eso que el presidente dice que hay que hacer un crecimiento, pero para que tenga sentido tiene que generar un desarrollo sostenible, no se va a poder juntar si es que él sigue con esta perspectiva. Ojalá que el presidente de la República, que antes nos ha acostumbrado ya a darnos sorpresas, esté preparando una al respecto. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca. Gracias. Gracias.